Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal En el día de hoy os traigo el unboxing de un disco que acaba de salir a la venta Y es David Otero de David Otero Que antes pues bueno lo podéis conocer por ser integrante de El Canto de Loco Y después en solitario ser El Pescao Ahora ha decidido cambiar su nombre por el suyo propio David Otero Y saca este disco que es homónimo y que ya está a la venta en formato físico Aquí lo vemos ya vino precedido con un single ya antes del verano Que se llama Una vez más y luego pues Micromagia es el segundo single Y por fin ya lo tenemos en las tiendas Tenía muchísimas ganas, sus predecesores me gustan un montón Y además él es encantador Pude verlo el año pasado tanto en concierto como en firma de discos Y la verdad es que me cayó muy muy bien Y nada vamos a proceder al unboxing Aquí yo me lo he comprado en la FNAC No quiero hacer promoción pero bueno está ahí 12.99 Y bueno vamos a ver como es por dentro He visto algo porque subió él a su insta ya algunas imágenes Pero bueno el libreto entero no lo he visto todavía y tengo muchas ganas Bueno antes de abrirlo tengo que decir que bueno yo ayer lo escuché en Spotify Jam Y os voy a decir que tres canciones me han llamado más la atención a primera escucha Que no quiere decir que luego sean mis favoritas Porque las escuchas hacen mucho Pero voy a eliminar de esta primera De estas favoritas a primera escucha los dos singles Porque ya los tenía más escuchados Y del resto de diez canciones Me quedaría con Loco de amor Es de momento mi favorita Ya se lo dije cuando escuché el snippet Y entera me ha ganado Me quedaría con aire me parece una propuesta muy buena y diferente Y luego he dudado con dos Y me va a quedar con me voy Me ha gustado mucho primera escucha Como digo cambiará Y por cierto retomaré mi actividad en el blog Con esta review que haré la semana que viene No tengo el día concreto Pero ya la semana que viene vendré con el review de este disco Vamos a abrirlo ahora por dentro Aquí tenemos el dibujo de su guitarra O sea una foto de su guitarra Aquí él es muy guay Porque guarda espacio en sus packs Para firmar Y este es el espacio que guarda en este Aquí tenemos una foto de él El logo Creo que aquí está Sí, la galleta Vamos a ver Me parece preciosa Me encanta Y en el otro lado Tenemos el libreto Mira por dentro No sé si se ve Aquí pero también pone de alizotero Y por dentro aquí también está la guitarra Tenemos una foto suya La verdad es que tiene unos ojos Por aquí detrás están los créditos Y los agradecimientos Y vamos a ver por dentro Cómo es Me gusta mucho Me parece muy original El tratamiento de las fotos Trae las letras Me gusta Me parece muy original Cómo lo han tratado Pues mira Los agradecimientos están aquí Lo de atrás No sé qué sería exactamente Está muy chulo el formato Enhorabuena David Porque me gusta mucho Siempre cuida mucho Lo estético En el anterior también Así que Aquí está la portada Y nada más Este es el unboxing Como digo La semana que viene Haré Haré mi review en el blog Así que cuando esté Lo dejaré en la cajita De descripción Nada más Si es la primera vez Que llegáis a este canal Podéis suscribiros Si queréis tener Más unboxing Colecciones Noticias de Eurovisión Y si os ha gustado este vídeo Le podéis dar Manita arriba Y dejarme Todos los comentarios Que queráis En la cajita de descripción Si ya habéis escuchado El disco Que os ha parecido O bueno Cualquier cosa O petición De alguna colección O algún unboxing Que si yo puedo Pues encantado De hacerla Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo Hola muy buenas a todos Y bienvenidos A un nuevo unboxing De este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!